Establecer esta firma, tomar estos compromisos, nosotros de capacitar a todo el personal municipal acerca de los procedimientos administrativos y también en ocasión de estar presentes en los antiguos, convocamos y el municipio también convoca a todos los referentes de los entes provinciales que hubieran en la localidad. Estas acciones nosotros las venimos llevando a cabo en distintas localidades, en distintos organismos y ministerios de la Administración Pública Provincial y bueno, ya tenemos alrededor de 400 personas capacitadas cuyas acciones de capacitación se desarrollan, gran parte, digamos, en forma presencial y otra parte de manera virtual, por un convenio que establecimos con el Consejo de Educación, donde nos proveen de una aula virtual que está elaborada y producida particularmente para el Tribunal Disciplinario. Nosotros observamos los procedimientos administrativos, es decir, cuando un trámite termina en el organismo de origen, llámese municipio que tenga convenio a través de adhesión a convenio colectivo de trabajo o la ley 591, luego ese trámite es terminado en ese organismo de origen y se remite, cuando se trata de casos de cesantía o exoneración, al Tribunal Disciplinario. Se están dando otras cuestiones por las cuales muchas veces vienen los expedientes o vienen tramitaciones al Honorable Tribunal Disciplinario. Por ejemplo, consultas de cada uno de los organismos, se han encontrado en el tribunal un organismo donde pueden realizar consultas ante dudas sobre los procedimientos. Estos procedimientos son comunes, nosotros tenemos la ley 1260 en la provincia y sus decretos reglamentarios y son comunes a los municipios y a todos los entes provinciales. Es una ley básica, digamos. Pero también hemos encontrado, nos hemos encontrado, estamos recepcionando inquietudes, consultas, denuncias por parte de agentes que trabajan en la administración pública, ya sea a nivel provincial o muchos municipales, donde nos manifiestan que han sido despedidos sin un procedimiento adecuado, sin tener garantizado el derecho a defensa o también se dan situaciones de violencia intra o laboral, digamos, podemos catalogarlas como laboral. Y si bien han hecho presentaciones, están aún esperando que se tome el tema en profundidad, digamos, que se aborde en profundidad. Son temas nuevos porque ustedes saben que la violencia a lo mejor siempre existió, pero se está visibilizando, tenemos cuestiones de género. Son todos temas, bueno, también de consumo de estupefacientes, de sustancias. Entonces son todos temas que ahora salen a la luz y deben ser tratados y deben ser también normados. El tribunal, además de las funciones que tiene otorgadas por la Constitución Provincial y por la ley 1615, en este momento estamos analizando que la coyuntura actual nos lleva a pensar en otras acciones articuladas con otros ministerios, sobre todo con el Ministerio de Trabajo, para poder dar respuesta de garantía de derechos a los agentes de la administración pública.